Seguimos al aire, ya nada más para despedirnos, estamos aquí, ya los compañeros están despidiéndose Ya cada quien se va a su casita, ya nos vamos, ya estamos despidiendo Estoy acomodando el monitor, estoy acomodando el monitor Ponte tu micrófono por favor, porque ya sabes como es esto Si no haces esto no eres dinosaurio Exactamente Bueno, a todos ustedes, no les quiero agradecer todavía Mientras nos permite el internet que ya ven que se nos está oyendo Sin más, preséntate amigo de toda la vida Hola, buenas tardes amigos, compañeros, mi nombre es Lino Cortés Díaz Soy ex empleado de Televisa, ex porque estoy pensionado Gracias a Dios llegué a la meta, que pocos tenemos esa oportunidad Me tocó trabajar en la época industrial de la televisión Empecé en Videotech, Chapultepec Y terminé en unidades de control remoto Y me tocó trabajar en la época industrial Tú quieres tu media hora, ¿verdad? No, nada más salgo así rápido Sí, tu hora y media Te voy a contactar y al fin ya estoy en el grupo de ustedes Para que sigamos platicando La verdad fue una experiencia muy bonita Vivir y convivir con estos compañeros Y con todos los que hemos pasado ahorita en estas entrevistas que hemos hecho Digo hemos hecho porque he apoyado un poquito con los compañeros Principalmente conmigo y con Víctor Que tuve la oportunidad de contactarlo Para que nos hiciera estas entrevistas a todos nosotros Viejos y compañeros de Videotech, Chapultepec Bien, tus amigos Te voy a contactar para que tengas con nosotros tu media hora y media No te despidas No, es que pasa Vamos a ir con nuestras compañeritas del VIP A ver qué nos dicen Vamos a ir con nuestras compañeras del VIP A ver qué nos dicen Bien, aquí las vamos a agarrar descuidadas A ver si no nos corre acá el jefe Perdón Vengo con ustedes ¿Qué les parece esto? ¿Venimos a interrumpir mucho? No, está bien No estábamos aburriendo Necesitábamos entretenernos de nada Son bienvenidos Ya venimos a amonestar Pero aquí estamos Aquí vamos a estar un ratito más Cuando gusten, bienvenidos a su casa Bueno Le agradezco mucho Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Date la vuelta Date la vuelta Ok Este Una disculpa mi querido Señor Alberto Este tipo de desayunos ¿Lo tienen ustedes frecuentemente aquí? Sí, sí lo tenemos frecuentemente ¿Y qué le pueden ofrecer a toda la gente? Lo tenemos desde menudo al día Clásicos A la carta Agüeditos brasileños Mucha la carta Como tú le dices Se nos hacemos Ah bueno Pues les agradecemos Que nos hayan atendido Esperemos que lo haya pasado muy bien Con nosotros Hasta ahorita Le hemos pasado de maravilla Entonces Con el agradecimiento A nosotros Nos despedimos De ustedes aquí Y nos tenemos que Ir a hacer nuestras labores Las labores propias De nuestro sexo Tenemos que ir a lavar A preparar todo Para la semana Porque si no De otra manera No podemos Subir No nos dejes de ver Seguimos despidiéndonos Hasta que estamos despidiendo El programa De dinosaurios en la tele Le agradezco mucho Que estén muy bien Con permiso Hasta luego Hasta luego Vamos acá ¿Quién nos falta? Uy nos faltan un montón A ver joven Buenas tardes Buenas tardes ¿Usted quién es? Soy José Pablo Corona Arisaga El nieto de Señor Arisaga Igual está muy joven Para tener tantos nietos ¿Cuántos son? Somos Tres Cuatro Cuatro nietos ¿También de su edad? No ¿Más chiquillos? Uno más chico Y otros dos más grandes Pues mándale un saludo A través de Dinosables en la tele Los saludo Yo soy José Pablo Corona Arisaga Y nos vemos Gracias Esta es la nueva juventud Emprendedora Que tenemos aquí Vamos a seguir Con los cascaritas Amigos cascaritas Amigos cascaritas ¿Dónde estás? Miguel ¡Miguel! ¡Oh! ¡Tocayito! Creo que ya se fue Miguel Ah no Ya lo vi Ya está Miguel Mándame a Miguel Por favor No seas malo A las chicas del VIP Ah es que está en las fotos ¿Puedo decir Tan famoso